Vamos a hablar de números, porque se han dado a conocer números que miden la inflación, la sube de precios y aquí en Comodoro hemos tenido un registro. La canasta básica familiar ha aumentado un 36,4% durante este año, lo cual indica algo de lo que se vivió durante este 2020. Vamos a escuchar a un referente del Observatorio de la Universidad, perdón, me puse nervioso, el Observatorio de la Universidad, ¿qué hace este tipo de trabajos para medir cuestiones económicas en la ciudad? César Herrera nos contaba lo siguiente. Esta inmovilidad a la que nos vimos sometidos por la pandemia y por las decisiones políticas de que nos quedemos en la casa, realmente lo que hizo fue bajar el nivel de oferta y también el nivel de demanda. A uno le suele suceder que ahora que empezó a salir un poco más, uno ve que su presupuesto familiar hace algunos gastos. ¿En nuestra zona podemos determinar de cuánto ha sido la inflación en este año? Nosotros medimos lo que sería la variación de la canasta alimentaria. Lo que medimos es que los alimentos, o sea, la canasta básica alimentaria, ahí hablamos de rubros, que esos rubros son los que envase harinas y arroz, las carnes, las frutas, las verduras, los condimentos y los té, café, las bebidas, lácteos, y no me olvido, me parece que hay ninguno más, todos esos aumentaron un 44,1%. Y en cambio la canasta básica total aumentó un 36,4%, con lo cual se generó una diferencia entre los precios de los alimentos que crecieron mucho más, 7,7% más que los precios del resto de los bienes y servicios, lo cual es lógico en el sentido que así como se cayó la inflación, porque no hubo aumento de tarifas, no hubo aumento de colectivo, recién ahora se están discutiendo en audiencias públicas, la electricidad, el agua, las cloacas, el pasaje de colectivo, los precios regulados crecieron en torno al 1%, y los no regulados, que son los alimentos, a pesar del control de precios, están en el 6%, fíjate que acá lo que da la canasta básica alimentaria, como Dorense, que quedó establecida en 28.903 pesos para una familia de 4 personas, y una canasta básica total, que corregida, porque el mes pasado había publicado una, corregida, está por debajo de los 60.000 pesos, y eso demuestra la línea de pobreza. Y vinculando al año 2019, ¿ha sido menor la inflación? Ha sido menor la inflación en el orden del 36% anual, con respecto a cerca del 50% del año anterior, pero las proyecciones ya indican que volveríamos a un, entre un 45% y un 50% de índice de inflación para el año que viene, lo cual nos sitúa en un ranking, salimos del podio mundial, llegamos a estar terceros con el 50%, y ahora con este 36% caímos al quinto puesto, y así vamos mirando los rankings mundiales. Escuchábamos a César Guerrera, contador, desde el Observatorio Económico de la Universidad, haciendo este análisis. La canasta básica ha aumentado un 36,4%, y algunos otros números, el aumento, por ejemplo, en el rubro alimentario fue del 44,1%. Aún así, todo este incremento ha sido un 14% menos que el registrado en el año 2019. Se siente, de todas maneras, en el bolsillo, en el movimiento comercial en la ciudad, en un año prácticamente atípico. Te pregunto, Cristian, si estos números también son acordes con lo que se vive allí en Puerto Madryn. Bueno, efectivamente, las cifras son muy similares en toda la provincia de Puerto Madryn, no es la excepción, en un año en el que, si uno se pone a pensar, dice, ante la pérdida de empleos que hubo producto de la pandemia, producto de la cuarentena más que de la pandemia, no hubo, digamos, paritarias como otros años, y al mismo tiempo hubo un incremento en distintos rubros de productos que tal vez no registraban una variación de precios tan marcada año tras año, y este año sí se dispararon. Por ejemplo, les puedo comentar como dato color, para el mes de noviembre, estas son cifras oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos Provincial, lo que más aumentó fueron las prendas de vestir y el calzado, ¿no? Son rubros que estuvieron cerrados durante muchos meses y que en noviembre registraron una suba, en este caso del 4,8%, pero también pasó con bebidas alcohólicas y tabaco, principalmente con alimentos que promedió el 3%, y todo esto se viene acumulando después de varios años de una inflación, que el año pasado fue superior al 50%, este año iba a ser un poco menos, pero como es Argentina no se sabe qué es lo que va a pasar el año que viene. Pero aquí en Puerto Madryn sí se ha notado un aumento generalizado de todos los productos, pero principalmente de lo que la gente más compra, y ahí es donde se nota la diferencia, porque si uno todas las semanas va a comprar yerba y ve que un kilo de yerba sale 300 pesos y a la semana siguiente sale 350, 400, bueno, la diferencia se ve en lo cotidiano. Algo que decías vos, Cristian, me parece bastante interesante porque no hay forma de hacer una trazabilidad en cuanto a la manera en que esto afecta a la gente, sino lo llevamos también a la cuestión salarial, y ahí vos mencionabas lo de las paritarias, la diferencia entre el salario y el salario real. Digamos, si un salario crece el 30% con una inflación del 36%, en realidad nominalmente crece el salario, pero el salario real es un 6% menos que el del año pasado. Quiero decir que la manera de poder trazar la forma en la que esto afecta a la gente es esa, comparándolo justamente con los aumentos salariales que cada uno de nosotros ha tenido y entender si nuestro salario real, nuestro poder adquisitivo, efectivamente creció, se mantuvo o si disminuyó. Claro, en realidad las paritarias por debajo de la inflación son directamente proporcionales a la pérdida de poder adquisitivo, que es lo que ha pasado, y tal vez años anteriores, dentro de la negociación que había entre las autoridades nacionales y los gremios, el discurso era, bueno, prioricemos que no se pierdan fuentes de trabajo, entonces negociamos salarios a la baja, por debajo de la inflación, y eso, digamos, es una espiral ascendente que hoy encuentra a un país, digamos, en medio de una pandemia, con una pérdida de miles de empresas y de empleos, y con una inflación que no ha cesado, al mismo tiempo que no solo se ha perdido poder adquisitivo, sino que también se han perdido puestos de empleo, es decir, hay gente que tiene cero poder adquisitivo. Tal cual, y hablando de números, este último mes hemos visto, en las compras cotidianas, en las compras de fin de año, cómo han tenido un ajuste hacia arriba en muchos precios y en muchas cosas que conforman esta canasta básica familiar. ¿Y cómo ha afectado, Martín? Disculpame, también lo que decía Cristian, esto de, en una situación de mucha pérdida de empleo, la promesa de permanecer cada uno en su puesto laboral ha funcionado como una especie de variable en la paritaria, en el marco de un país que históricamente funciona así, te quitan algo y cuando te lo dan de nuevo te lo venden como un logro. O sea, te mantienen algo que vos ya tenías y te lo venden como un logro para que vos lo agradezcas. Y en realidad, en definitiva, no es más que algo que vos ya tenías desde antes, como por ejemplo mantener tu fuente laboral.